Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien, bienvenidos a... ya me han puesto la bomba incluso en la beta de Battlefield 1, maldita sea Bienvenidos a la beta de Battlefield 1, bienvenidos al desierto de Sinaí, estamos jugando Asalto, modo de juego Asalto He estado probando, he estado configurando un poquillo, es una de las cosas malas que tiene jugar en PC Que tienes muchas opciones de personalización y bueno, pues para intentar sacarle el máximo partido a tu equipo Pues tienes que pasar un rato, digamos que configurándolo todo un poco, ¿no? Pero bueno Bueno, 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 pues este es el tema A ver, por ahí hay un tanque, por ahí ha pasado... un sniper, no, no ha pasado a ningún lado Bueno, sí, ha pasado al infierno, maldita sea A ver... los tanques están bastante... bastante subiditos, ¿eh? Es algo con lo que he coincidido con Windhaven, que estará por aquí De hecho, le he dicho que iba a grabar y no me he salido ni del servidor Joder, madre mía, tío, es que te ven y te fulminan, ¿eh? Toma, a pillar, hora de la merienda A ver, que creo que hay otro por aquí... ahí estás ¡Ay, la cadera, maldita sea! La cadera no es lo que era No, no va mal igual, ¿eh? No, no, no van nada mal las armas de cadera No van nada mal Pero claro, las comparas con Battlefield 3, inevitablemente, pues... sale perdiendo Aquí, me acabo de suicidar con mucho estilo Venga, hasta luego, nos vemos, people Venga, hasta luego Venga, hasta luego, nos vemos Nos vemos, people Hay dos tanques, dos tanques No uno, ni dos, ni tres, sino dos Y además de los tochos, no te creas que son carromatos ahí con cuatro mierdas ¡Hostia, que es un blindado! ¡No lo había visto nunca! ¡Mierda! ¿Qué hago con eso, tío? ¡Toma! ¡Madre mía, vaya mochote! Ahí está el blindado, que no puedes hacer absolutamente nada contra él Excepto mirar Dices, no, tienes la munición esa ¿Te refieres a la que le hace cuatro de daño? ¿A esa munición te refieres? Claro, claro que tengo Ya puedo tener como 80 balas tengo que tener de eso para hacerle algo A ver... ¿Y este qué hace ahí? ¿Qué haces ahí? Bueno, hombre A ver... ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Qué sitio! ¡Qué sitio! Pero, señor Se muere usted Así, a modo de detalle, ¿eh? Por tener un detalle con... Con mi persona ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Por qué no habré... Llegado antes a... A este maravilloso sitio? ¿Pero qué cojones? ¡Pero qué cojones! ¡Están riendo de mí! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Una encendiaria para ti Un mochote para ti Pero para todos Claro que sí, joder Un mochote para ti también ¡Madre mía! ¿Cómo estás, Mada? ¡Estás que lo petas! ¡Hostia, este! ¡Toma! ¡No escope! ¡Toma! ¡Madre mía, Mada! ¡Por Dios! ¡Que estás que lo petas! ¡Los chetos, Mada! ¡Los chetos! Vale, vale Hay un tanque Con tres o no puedo hacer nada, tío Yo, sorry Ah, espérate Claro que puedo hacer, joder ¡Claro que puedo hacer! ¡Maldita sea! ¡Dame ángulo! ¡A petar, hijos de puta! ¡Ja, ja, ja! A ver qué vemos desde aquí En este cañón Uy, parece que hay snipers ¡Pierda! Es que Una de las cosas que más me está costando Es la sensibilidad Es muy diferente a A Battlefield 3 y Bad Company 2 Dan bastantes puntos Por temas de equipo, ¿eh? Eso está bastante guay Venga, hombre Pero no te pares ¿Qué atalle? Exactamente Bueno, bueno Si te quieres parar ¡Párate! A ver Ahí tenemos unos bonitos Warbones Para comprarnos armas ¡Pilla eso! Pilla eso ¡Fenómeno! Y el radar me dice Que por detrás tenemos aquí Mínimo a uno Vamos a ver si le Echamos el guante Madre mía Tío, es espectacular Cómo se ve esto, ¿eh? Está ahí detrás Acaba de morir Ahí tenemos a otro ¡Madre mía! Pero si Te deberías haber muerto ¡Coño! Madre mía Vaya tirascazo Que se ha zampado ¡Victory! Bueno Me gustaba más Lo de tu equipo Ha ganado Pero vale No pasaba nada No te lo tendremos en cuenta A Battlefield 1 Me gustas Vale, cuidadito Que ahí vienen los malos Cuidadito Que ahí vienen los malos No, me he pasado optimista Voy a morir Pues aquí Reparándonos La chatarrilla Espérate, espérate Que se presentan por aquí Los malos ¡Maldita sea! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡A gozarlo! ¡Eso es! ¡A gozarlo! Y ahora pues Pues tan ricamente Vamos a reparar nuestro tanque Que es el botón de reírnos del enemigo Porque después de que te han quitado Casi un 40% de blindaje Pues te reparas Aquí en su puta cara Y ya está Y al que no le guste Pues ya está Que se joda No sé Esto no me termina de convencer La verdad Me gusta mucho la mecánica Pero a la práctica Creo que aquí Se puede abusar mucho del tema Bueno, y estos 27% Me van a reventar Salimos, salimos, salimos De hecho, espérate ¡No! No nos ha dado tiempo Bueno, sí, sí que nos ha dado tiempo Jejeje A ver, vamos a jugar lo que resta de De ronda de sniper La que se ha llevado Se ha sido muy fresca Muy fresca La que se ha llevado Se ha llevado en movimiento Todo hay que decirlo Como mola, tío El tema de uniformes Las animaciones Todo Me gusta muchísimo, eh Nos han colocado una Una bomba Vamos a intentar desactivarla A ver, vamos a tirar por aquí Una bengalita Esto es para marcar enemigos Es una especie de tux Que lo puedes lanzar como Pues eso Como una Granada anticarro A ver Este ha muerto Perfecto Venga, la desactivamos ¿O qué? Y estas son las nuevas estaciones Estas son las nuevas Encoms Que son Pues estaciones de De telégrafo ¡Ay, mi vieja! ¡Qué jodido estoy! 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 ¡Matadle! Mira, le estoy señalando Eso no le hace daño ¡Matadle, joder! ¡Madre mía, madre mía! Se me va a caer esto Toma, para ti No sé qué hacer Estoy incapacitado ahora mismo Gracias a que lo abandonan ¿Dónde va ese pavo, tío? Menos por allí Un tío a caballo por allí A ver ¡No, no, 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 no! ¡Era una broma, era una broma! ¡Maldita sea! Se me están inflando las pelotas Con tu puta cara blindada, eh Se me están inflando las putas pelotas Ven aquí Bueno, lo primero recarga Que si no, vamos a hacer el ridículo Eso es Mete ahí el supositorio Que le vamos a dar manduca a este cabrón ¡Toma, pilla eso! Hemos fallado No pasa nada Estábamos ahí calibrando Tranquilo Ahora te voy a poner Mirando a Gerbe ¡Pilla eso, hijo de puta! Eso es 33% Un tercio de tu vida A tomar por culo Ven aquí Que te voy a poner el otro dos tercios A bailar Ahí estás Que no te veía ¡A tomar por culo! Y ha sido proveído Pues claro que sí, joder Subimos al rango 11 Y... Esa de regalo Ahí estamos con unos bonitos war bonds Para comprarnos armas ¡Muy bien! Y tan ricamente, maldita sea ¡Claro que sí, joder! ¡Mierda, nos han colocado la bomba! ¡Vamos, vamos, vamos! Hostia, en la ronda anterior Hemos estado aquí defendiendo Que nos han pegado luego un... Un tiro desde aquí De hecho, mira dónde están los malos Maldita sea Nos han pegado un tirito desde aquí Y vamos a intentar aprovechar Que ahora conocemos pues un poquito mejor Esta parte del mapa Y vamos a intentar sacarle partido ¡Mierda, tío! Nos ha visto un puto blindado En serio aquí arriba ¡Míralo! Vaya cebollazos que nos está mandando el cabrón Nada, nada Hay que ponerse a cubierto Porque aquí no vamos a hacer nada, ¿eh? Excepto morir ¡Uf! Madre mía Hay que salir, hay que salir de aquí ¡Hay que salir de aquí! ¡Maldita sea! ¡Nos han colocado apples! ¡Y también butter! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Toma, hijo de perra! ¡Toma, hijo de perra! ¡Maldita sea! ¡Esos putos chetos! ¡Claro que sí! ¡Son chetos de la Primera Guerra Mundial! ¡Mierda! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Uf! Madre mía Los chetos no funcionan para todo, ¿eh? Tengo que comprarme uno para no caerme de los sitios Por ahí hay un cadáver No veo enemigos desde aquí Voy a tirar Y voy a intentar Desactivar esa maldita bomba Si me dejan claro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, compañero! ¡Tú puedes! ¡Haldo, tú! ¡Dile a Amy que la quiero! ¡Joder! ¡Cómo mola, tío! El tema de... El mapa es impresionante El decorado es acojonante No me parece que esté mal diseñado Creo que está mal balanceado El tema de la cantidad de vehículos que hay Y la potencia de esto ¡Maldita sea! ¡Nos han puesto Apples! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Desactivemos esas manzanas! ¡Ven aquí, preciosa! Ahí estamos ¡Vamos! ¡La tenemos! ¡Muy buena! ¡No, no, 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 no! Pues nada ¡Eso es! ¡Me he hecho un colateral! ¡Uhú! ¡Jejeje! ¡Oh, yeah! ¡Victoria! ¡Victoria Beckham! Con un bonito colateral Bueno, pues con ese bonito colateral Lo vamos a ir cerrando por hoy Vamos a ir poniéndole el punto final Este primer vídeo Esta primera toma de contacto con Battlefield 1 En esta ocasión la beta Todavía toca esperar para el juego final Pero con muy buenas sensaciones Me esperan unos días bastante intensos De jugar y grabar Pues la mayor cantidad posible de vídeos que pueda Porque me ha coincidido la beta Ya que no se había anunciado la fecha Hasta hace muy poco Pues con algo que tenía Digamos que preparado desde hace bastante tiempo No sé cuántos días podría aprovechar de beta Pero intentaré pues dejar la mayor cantidad posible de vídeos Preparados en el canal Dicho esto Espero que hayáis disfrutado de esta primera toma de contacto con Battlefield 1 Y hasta la próxima ¡Chao, chao!